Con el rito en la boca, nunca pensaría que diría esto, que entren estas dos mujeres maravillosas que son Laya Sales y Mar Marcos que entra. Por favor, que pasen. Gracias. ¡Uuuh! ¡Qué barbaridad! Esto es una alegría, lo demás son tonterías. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Tú eres? Laya. ¿Y tú eres? Pues te veo Marluise también. Dos minutos, ¿vale? Así que me dirijo a una, es como cuando hago el amor. Nunca me equivoco. ¿No? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Os estáis viendo por ahí unos vídeos por ahí haciendo las gamberras? Qué guay ¿no? Sí, muy guay. Contadme quiénes sois de CopyVolte Teatre, contadmelo un poquito de dónde venís y todo ello para que la gente lo sepa, con tu pelo moderno que te has hecho, me encanta muchísimo. Cuéntanos. Luisa, cuéntanos. Tú eres Laya, pero no eres Luisa, espérate. Pues nada, nosotras nos formamos en Barcelona y ahora… ¿Ah, sí? Sí. En la escuela de aquí, y ahora estamos aquí intentando vivir de… Del cuento. Del cuento. Del cuento. Y tú eres Luisa 2, que eres Mar Marcos y eres… ¿Cómo la conoces a ella? Sí, nos conocimos en esa escuela en Barcelona y decimos que queríamos montar algo juntas y la apertura es llegar, ¿no? Y decimos… A mí que el chico no, es el payaso. Está muy bien, Luís. Sí. No pensasteis en, qué sé yo, montar a caballo o algo de esto, ¿no? No os gustaba eso. Decía decir, ¿venís de Barcelona? No. No. No, yo soy de aquí y ya es la suerte. Yo soy de Nasti. ¿Qué de Nasti, tú? Qué cachondeo. Y estáis cerquita de la final o estáis en la final, ¿no? Estamos en la final, sí. Actuamos este viernes. ¿Este viernes? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué hacéis? ¿De qué va el espectáculo este? A ver, ¿qué podemos ver? Tiempo, contárnoslo. Contárnoslo. Has dicho, ¿qué ha pasado aquí, no? Sí. ¿Quieres darle a la pelota de golf? No, contarnos esto mejor, por favor. ¿De qué va lo que podemos ver? Es una obra clown de dos payasas y se llama Doblecita y es muy bonita, es muy divertida, la gente se ríe mucho y nos encanta y esperemos que venga todavía más gente de la que ya nos ha visto, que nos ha visto mucha gente, pero que los que nos han visto que vuelvan y los que nos han visto que no se queden con la mosca atrás de la oreja, que vengan ya, que ven ahí con esas uñas. Qué bonito, ¿qué dices? Aparte de que hoy es para matar a alguien directamente, con cariño, ¿no? Así, con cariño. Bueno, lo mataremos, ¿cómo decía Chiquito? En agosto, ¿no? Que decía que… Toma un palo de golf, se lo regala. Y dices tú, va a querer ir a un palo, va a querer ir a un palo. Un palo. ¿Has tenido alguna de las manos tan ocupadas en tu vida? Cachonduela, ¿eh? Bueno, espera tu momento, voy a pasar. Ambrosio, Ambrosio criatura, ¿puedes venir un momento? Míralo, es mi mayordomo, mi mayordomo esta día. Hoy viene con perilla, viene con perillero. Hola, Ambrosio, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿verdad? Vienes un poco moderno, vienes un poco de la hilo con perilla. ¿Has visto Torrente 2? El hijo de Tony Leblanc, que está allí en el sitio este. Fantástico, has estado adelgazado, ¿verdad, Ambrosio? Estás muchísimo más atractivo. No has adelgazado absolutamente nada. Yo te veo más delgado, no sé si será la perilla o que las facciones se te vienen un poquito muy bien. ¿Hace el conejo? ¿Hace el conejo? Increíble, ¿verdad? Hace el conejo, te has quedado así mal, es verdad, con la tontería. Ambrosio, quédate ahí. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, chicas, la gente que se acerque este viernes va a poder ver a dos payasas, como tú decías, en el buen sentido de la palabra y en el malo también, porque yo soy el primer payaso. ¿Qué van a hacer? A ver, contármelo. Yo soy el espectador, va. Yo estoy viendo. Bueno, resumiendo, son dos payasas que han quedado con su príncipe azul, digamos. Tienen una cita ciegas, ¿no? O sea, son muy clásicas estas payasas. O sea, han quedado con su libro, con su flor, para encontrarse. Y claro, mientras esperan a este príncipe azul, pues se imaginan cómo será, cómo no será. Y bueno, no quiero contar más porque... No cuentes más. O sea, es que... Hasta aquí parece todo normal, pero sabes que en el mundo de los payasos no hay nada normal, ¿no? No, no. Además, ¿salís con nariz y todo esto? Sí. O os la quitáis la nariz. No, no. Salimos con nariz. O sea, naniano, naniano, todo esto, ¿no? Así. No, no, esta clase de payasos, ¿verdad? Claro que no, no. O sea, ponéis esto y vais un poquito... El naniano es más de payaso de circo, ¿no? Sí, miliki, miliki, que es amigo. Sí, es de circo, que está muy bien, pero el nuestro es payaso de teatro. Muy bien. Quiero decir, o sea, que no nos hace falta pintarnos tanto ni... Porque se nos ve bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntas en todo ello? ¿Desde cuándo? Porque tú viniste desde allá y tú viniste desde el otro lado. Supongo que llegáis un día que estabais en alguna fiesta o en alguna orgía, no lo sé. Tampoco quiero meterme yo en debates. Y decir, nos hemos conocido, oye, vamos a formar un grupo. ¿Tienes una cara de payasa? ¿Cómo fue esto? Sí, básicamente, sí, ¿no? Somos las dos payasas. ¿Cómo fue? 2010, terminamos la escuela, empezamos a montar cosas con más gente. Al principio éramos cuatro. Sí. Pero bueno, las cosas se van cada uno por su lado, se van cambiando los destinos. Y nos quedamos las dos. Y conocimos lo del Café Circuito de Valencia. Ajá. Y entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a probar. Y eso hemos hecho. Entonces, estamos moviendo por aquí. Tú hablas mucho, pero tú hablas poco. Es que me he quedado el micrófono. ¡Pasa el micro! Sí, señor. Yo estoy con Ambrosio y me han pulido el jamón. ¡Ambrosio! Tranquilo, Ambrosio. Tranquilo, no nos volvamos locos. Bueno, total, que vamos a ver algo digno de reírnos, de pasarlo bien y de entretenernos. Que en estos tiempos que estamos y que corren… ¿Queréis jamón? ¡Ambrosio! Un poquito… Me gusta el jamón. Dice, ¿va en serio? Dice la otra. Aquí tenemos jamón. Tenemos absolutamente todo. Esto es una… De cap y volta. De cop, de cop, de cap. O sea, que voy yo de cap hoy porque… Está bien todo, ¿verdad, Ambrosio? Fantástico. Es decir, ¿estuviste allí? Sí, soy la misma chica que salió en Tú sí que vales. Entonces, en diciembre hicimos la semifinal y en enero fue la final. Salí haciendo un malabar por ahí. Pues mira, a ti sí te se oye. Dale el micro a ella, ¿ves? Me dicen, a ti sí ya te oye. ¡Hala! ¿Qué más puede pasar hoy aquí? Que caigo en rayo. ¿Y cómo fue la experiencia? Y salí haciendo un malabar que era con una pelota de cristal. El contact se llama. ¿Qué dices? Y hace un efecto muy bonito. ¿Haces malabares? Sí. ¿Con pelotas? Todo el mundo lo ve y dice, ¡ay, es magia! No. No, no es magia. Magia vendrá luego, que viene Harry el Magurbano. Que lo habéis visto, que está en la final también. Sí. Y vendrá luego a estar un ratito aquí con nosotros. Muy bien. Oye, ¿y vosotras os consideráis actrices? Es que os consideráis… actrices, ¿no? Podríamos decir. ¿Sabéis de cine y del mundo del espectáculo y todo esto? ¿Sabéis algo? ¿De cine? No. Laía sí. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer un concurso. Es televisivamente famosa ya. Toma, Ambrosio, hazle llegar un… ¡Cling! El pinganillo este, ¿vale? Y un pito para ella. Y un pito para la bata. Vale, gracias, Ambrosio. Madre mía. Qué barbaridad. Vale, me voy a poner esto como si fuera una medalla. Me acuerdo. Vale. Perfectamente, voy a fastidrarlo del micro. Mil来ios. A ver pita, pita a ver si va. ¡Ay tu! ¡Brasil! ¿Sofa. ¿Habéis estado en Brasil alguna vez? No, pero me gustaría. A ver, estupendo. Me gustaría. Dale, dale. No, si lo levantas, levántalo. Me gustaría. Ahora sí, ves, ahora sí. Bueno, total, os voy a hacer unas preguntas, ¿vale? Os voy a poner unos apuros para quién sabe más, si sabes tú o sabes tú. No lo sé. ¿Es de cine todo? Sí, creo que sí, creo que sí. No me las he leído porque he venido tarde, no me ha dado tiempo. Vamos a jugar a quién sabe más del mundo del cine. Venga, a mover la cabeza conmigo. Hombre, tú también, venga, vamos a ir. Bien, primera pregunta, queridos niños y niñas en este caso. Vamos a la primera pregunta para nuestras amigas de Copybunker Teatre. Dice, bueno, realmente son preguntas sobre espectáculos, ¿vale? Yo os he dicho que era de cine, pero sobre espectáculos en general, ¿vale? La primera que haga, o que le dé, dale, dale ahí, dale. Muy bien. Y o si no... Voy a poner la primera, Jordi. ¿En qué programa de televisión se hizo famosa? Voy a hacer cuatro opciones, ¿vale? La obra que todo lo logra. Ah, pero tú ya lo sabes. No vale, no vale. Ah, pero no vale. No vale. Hay que decir uno, dos y tres o algo, ¿no? Sí, sí, que vale. Que es uno, dos y tres y quitamos. Vamos a hacerlo así. Yo lo leo. Y antes de decir las cuatro respuestas, alguien lo sabe, que lo haga. Que lo mire, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué rápida eres, la norzuela! Venga, va. Ha sido tú la primera. Eh, tú sí que vales. ¡Tú sí que vales! ¡Un aplauso! ¡Premio! ¡Uh! ¡Vaya se dio el primer premio! ¡Un jamón! ¡Sí, señor! Lo sentimos mucho. Vamos a la segunda. ¿Estáis preparadas? ¡Segunda pregunta! Muy bien, podemos jugar. Tengo un mareo cuando salga de aquí, güey. ¿Qué actriz encarna el papel de directora de urgencias en Hospital Central? Ahora es cuando vienen las cuatro historias estas, ¿eh? Diana Palazón, María Adánez, más regueras o Elia Galera. ¡Tiempo! Te ciro una porque alguien te gana. ¿Sí? Más regueras. ¡Correcto! ¡Ah! ¡Reíble, vaya! ¡Vaya, gatico! Toma un poquito de perfume. A ver, falta un poquito de perfume. Ahí está, muy bien. Madre mía, le he hecho un chorretón que no veas. ¡Vamos a la tercera pregunta! Vamos a ver si la adivinas tú. Tercera pregunta. Seguimos con el concurso. ¿Qué musical está basado en las aventuras de un niño que no quiere crecer? ¡Ay, piturrina! ¿Por qué no me he hecho ni caso? Estaba bailando. Estaba bailando. Estaba con el jamón. ¿Peter Pan? ¡Peter Pan! ¡Premio! ¿Peter Pan? ¡Premio para ti también! ¡Jamón para ti también! ¡Cuarta! ¡Atento todo el mundo, por favor! ¡Por favor, que continúe a esperar a bingo! ¡Cuarta! Bueno, pues pita, pita jamón. Citar al menos, por favor, cuatro actores o actrices de la serie Aida. No, me atrevo. Vamos a ver. Paco León. Paco León. Paco León. ¡Ostras! No, 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 espera, espera, espera. Es que tiene un nombre muy raro este hombre. Como en los dos tres. Yo lo sé, yo lo sé, hombre. ¿Cómo era? Como el de Howl. Suéltame. El de Howl. Ah, no. El de Howl. Sí, hombre, sí. ¿Por qué es guionista de Howl? ¿Cómo se llama? Vale, pues decidme cuatro personajes, mejor, ya que vamos antes. Cuatro personajes de Aida. ¡Tiempo! El Luisma, Aida, Mauricio y Echema. ¡Correcto! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos, eh! Quinta pregunta. Quinta pregunta y hago una sexta para desempatar si no hay nada así, ¿vale? ¿Cómo se llama la obra de teatro que protagonizó Moncho Borrajo en el Teatro Olimpia? ¿Golfus Hispanicus, Hispania, Yes We Come o todo el monte es orégano? ¡Golfus Hispanicus! Eh, a ver, un momento. ¡Cuidado ahí! No, 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 esto no lo veo claro yo. Hay que desempatar. Hay que desempatar ahí. Hay que desempatar ahí. Voy a hacerlo otra vez. Vale. Ponernos el pito en la boca y la mano en el pinarillo. Es que yo tengo más cosas en la mano, ¿eh? Estoy bien del ventaja. Bueno, vamos a ver. ¿Qué obra protagonizó? ¿Qué obra protagonizó? Nada más y nada menos que... Hostia, esto me pongo yo tanto ron y no es para la noche todavía. ¿Qué obra protagonizó Moncho Borrajo en el Olimpia? Hostia, estáis igual, tú. No sé, voy a hablar con dirección, ¿eh? Para ver esto, voy a hablar. Ten en cuenta que tengo el skin del ventaja, ¿eh? ¿Me puedo comer el micrófono? Oye, chicos, ¿a quién le damos el paso? ¿A una o la otra? ¿A quién es? El pito. ¿A dos? ¿Junto para las dos empatan? Pues que lo digan a la de tres, ¿no? Vale, 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 vale. Ok, ok. Hasta ahora mismo hablamos. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Golfus Hispanicus! ¡Correcto! Increíble, pero cierto. Vale, monstruo para las dos. Y la última. Quien a mí tiene esta gana, ¿vale? Vale. Ahí, ahí, a ver, con algo de las dos. Vale, ya está. ¿Quién? 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 ¿O qué presentador y actor valenciano presenta el programa Ahora Caigo? Ostras, te he ganado ya por un… Por bastante, por bastante. Por dos o tres horas, aproximadamente. ¿Quién es? Arturo Barnes. ¡Arturo Barnes! ¡Se lleva el plato de jamón y se lleva el apartamento en Torre López! Sí, señor. Y ahora tienes que encestar allí. Yo te paso el papel. Es que ya no me quedan manos. Tira tú, tira tú. Tiras tú, si nos lo cogen ahí, ahí arriba. Está esto, que no sé si se podrá coger. ¡Uy! Tira otra vez, tira otra vez. Tira a Ambroso. Tú no puedes, Ambroso, claro. Esto es increíble. Toma, toma. Toma, tira otra vez, tira otra vez. Tira otra vez. ¡Uy! Otro, tira, tira, tira. Con la pelota, con la pelota, con la pelota. ¡Uy! Tira tú, tira tú, tira tú. Tira tú, Marcos. No puedo. ¿Qué tira otra vez? Toma, corre, el último intento. ¡Hieres mía, bueno! ¡Con esto! Voy a preguntar a las chicas algo tremendo. ¿Hay alguien más blanco que yo, hay más moreno que Miguel aquí en el estudio? No, ¿verdad? No, 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 no. ¡Ostras, Marcos, ha mirado! ¡Ah, ya estáis ahí, Ángel! ¿Cómo está, Ángel? ¿Cómo es Télla, tira? Una berrita, una berrita. Bueno, chicas, ¿qué queréis? Que vaya mucha gente a veros, ¿no? Que vaya un montón de gente y os aplauda y lo pase bien con vosotros. Antes ha ido bien, porque igual no os ha ido bien, lo repetimos. Sí, repetirlo, repetirlo, por favor. Repetimos, este viernes a las 11 y cuarto en la Rambleta Boulevard Sur, doblecita, en la gran final del circuito Café Teatro de Valencia. ¿Cuánto dura vuestro ratito? Una hora. ¿Una hora cortita, que se dice? Sí, sí. Oye, pasadlo muy bien, gracias. Estáis espectacularmente divertidas ya aquí en el programa. Allí no os quiero decir nada, junto con todo el cachondeo que tenéis, ¿vale? Y lo vamos a pasar bien, porque yo voy a ir a veros. Muy bien, esperamos que vengas. Si no, luego lo diremos, que no has venido. Luego diremos, el tío este que dijo que ha venido, no ha venido. El desgraciado este, puedes decirme desgraciado. Lo que tú quieras. Bueno, ¿queréis tiraros un poquito de jamón? No, gracias. Muchas gracias. Los pitos los tenéis bien todos. Voy a pitar el final del partido. Ambrosio, tú no tienes pito, ¿no? De acuerdo, muy bien, Ambrosio. Chicas, marcharos hacia el horizonte y cabalgar. Y no olvidaros nunca que un día hicisteis el tonto con un presentador estúpido en un programa de televisión. Muchas gracias. Gracias, amigos y amigas. Teníamos a Laia Sales y Mar Marcos de Copi Volta. Peatre, por aquí, por favor. Impresionante lo cierto.